El Arqueólogo Eduardo Novas, que es... bueno, ahorita estoy encargado del proyecto de registro. Bueno, nuestra tarea más fundamental dentro del Instituto es el control y manejo y el registro de las colecciones, tanto colecciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia como colecciones a particulares. En este caso, atendemos una solicitud de registro que el señor Narciso Juárez Francisco hizo llegar a Irina, en la Ventanilla Única, solicitando el registro de unos bienes arqueológicos que encontró en esta región y otros fueron entregados o donados por vecinos de esta localidad. Nosotros por el momento estamos... ya depuramos, marcamos y ahorita estamos con el registro fotográfico y posteriormente esto se escribirá en el sistema único de registro. El sistema único de registro actualmente está funcionando a nivel nacional como una herramienta para identificar cada bien. Es decir, que cada bien es otorgado como un acte de nacimiento de su procedencia. Bueno, en ese acte de nacimiento viene su procedencia, su origen, filiación cultural, cronología. Viene más información precisa, concisa y acerca de cada pieza. No cuenta, con aproximadamente 600 piezas aproximadamente. Hicimos la depuración y quedaron como unas 400 a 450 piezas. Lo que se puede registrar es que tenga arriba del 60 o 70% de su composición física. También hay casos en que podemos encontrar un tepalcato, un tiesto, pero si representa algún glifo importante, algo único, también se puede registrar. Hay criterios que a lo mejor no se manejan estrictamente, pero en ese caso sí tenemos que hacer una buena identificación de cada pieza.